A partir del lunes 24 de julio se encontrarán abiertas las inscripciones para participar de la audición para segundo violín en la Orquesta Estable de la provincia. La misma se llevará a cabo el martes 22 de agosto a las 15 horas en el foyer del Teatro San Martín. Los interesados deberán inscribirse hasta el viernes 4 de agosto en la Dirección de Música y Danza, San Martín 251, segundo piso. Los aspirantes deberán presentar una obra a elección, realizar una lectura a primera vista y ejecutar la obra impuesta correspondiente. Más información en www.enteculturaltucuman.gov.ar